En mi escuela respetar ¡Dentro vivo! ¡Dentro de Dios! ¡Dentro de Dios! Primeros lugares Primer maestre Guadalupe Ávila Morales Cadetes Carla Rondán Romero Norma Patricia Ávila Morales ¡Alto pues! ¡Alto derecho! ¡Ya! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Por el franco izquierdo! ¡Ya! ¡Alto por el franco izquierdo! Ha sentado las bases para que nuestros alumnos cuenten con una educación vanguardista y de calidad Una preparación basada además en los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo Pilares que sustentan el actuar de quienes integramos la Secretaría de Marina Armada de México Quiero señalar que las y los oficiales de enfermería que hoy se gradúan realizaron estudios a nivel superior basados en conocimientos científicos, metodológicos y humanístico, lo que les permitirá proceder anticipadamente en los diferentes escalones de sanidad ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los niños En este centro de formación y capacitación de la Armada de México, se encuentran ante nosotros 84 egresados de la licenciatura en enfermería Así como de las carreras técnico-profesionales en intendencia y electrónica naval Para que estos jóvenes lograran esta meta, ha sido necesario contar con las condiciones que nos permitieran su desarrollo integral En este contexto, quiero reconocer las acciones en materia educativa emprendidas por el licenciado Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo Recuerden siempre que todas y cada una de sus acciones deben estar guiadas por los más altos valores Valores navales Que sea su buen desempeño, la mejor respuesta a la confianza que han depositado en nosotros, las y los mexicanos Ahí les manifiesto desde este patio de honor Que el esfuerzo y dedicación de nuestros alumnos se verá reflejado en las operaciones que realizan nuestras fuerzas de tierra, aire y mar A lo largo y ancho del territorio ¡En la tierra, en el aire, en el mar! ¡Escuela de enfermería naval! ¡Ciencia, humanismo, campeón al servicio de México! ¡Escuela de enfermería naval! ¡Escuela de enfermería naval!